Si lo ve, te ven yutú, si lo ve, te ven yutú, en este día número 484 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, desde el sendero del Cañabralejo. Hoy, en este viernes, con mucho calor, con 24 grados centígrados, hay amenaza de lluvia para las horas de la tarde, según el IDEAN. Si lo ve, te ven yutú, si lo ve, te ven yutú, en este día número 484 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Vamos a contarles un poco qué pasó el día de ayer con el día número 483 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Ayer se contagiaron 30.283 personas. Hola, Jairo. Fallecieron 96, se recuperaron 22.574. Desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia, se han contagiado 5.440.981 colombianos. De estos, desde el 21 de marzo de 2020, que murió la primera persona por la pandemia en la costa atlántica de Colombia, han fallecido 130.625 colombianos. Se han recuperado 5.123.725. Se han hecho 30.827.860 pruebas o muestras y casos activos seferos por la pandemia en todo el país. Hasta el momento, 167.617 colombianos están enfermos por la pandemia. Si lo ve, te ven yo tú, si lo ve, te ven yo tú. En este día número 484 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, el día de ayer 30.283 nuevos contagios y 95 fallecimientos. Es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este muestro global. Aquí no les sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, pero sí a todos les sugerimos que usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Chao, chao. Y estaremos viendo más videos para todos ustedes. Este ha sido el día número 484 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Pero nos piden por aquí, por el otro teléfono, que sigamos enfocando, sigamos hablando un poco de este gran proyecto del sendero del Calle Anolejo. Bueno, seguiremos hablando de ese tema más adelante en otro video. Pero aquí concluimos el día número 484 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Con 30.283 nuevos contagios y 96 fallecimientos del día anterior. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Este ha sido el día número 484 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Seguiremos viendo más videos para todos ustedes el día de hoy, viernes 14 de enero de 2022.